En toda la tierra Chaya luk hihchaya luk hihchaya luk hihchaya luk hih Tu algo okachi, tu algo pisho Sucheko kak ama xentir Suchere gan a leave accuna Wumn уe san ima kabuk Suchere man a quineTwo Qabo Chama pob Chasquich, 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 atán, atán Escucha el que el amor de tu pueblo, vamos, 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 vamos Eso, 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 eso Todos, 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 mi señor Oh, Dios, Señor Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra ¡Chavis! Has puesto tu gloria sobre los cielos Grande es tu obra, Dios Cuando veo los cielos Sí Obra de tus cielos La luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra Oh, 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 o-oh Arad, arad, ¡socupac for mar! Arad, arad, uyúmk haslemál Arad, arad, agutzbunk cabendía Arad, arad, açereadas Arad, arad, gurib Chasquich, 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 chasquich Gracias mi Rey, gracias mi Amado, abrázalo, 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 chacaluj, 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 mi Espíritu, chacaluj. Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús. Estoy en la luz, en la luz, en la luz. Estoy en su amor, en su amor, en su amor. Queremos, Señor, con todo mi alma. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estoy con Jesús. ¡Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, diga, 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 diga. El Evangelio es poder de Dios, no te avergüences del Evangelio, diga. Estoy en la luz, en la luz, en la luz. Estoy en su amor, en su amor, en su amor. Te alejamos, Señor, con todo mi alma. Quiero ver más de tu gloria. Quiero ver más de tu bendición. Tienes derecho porque estás cumpliendo con tu papá Gracias mi bebé, gracias mi amado Gracias mi bebé